Más arriba de la cordillera Donde tiemblan de frío las estrellas Donde el sol que ilumina la tierra Tiene su escondite Fui volando detrás de sus huellas Fui buscando el trono de una reina Y era solo ilusión de poeta Porque ya no existe Me imagino que te irás Otro mundo volarás Y en tu viaje fue muriendo mi esperanza Y ahora bien te vas, te vas De tus sueños borrarás Las canciones que gritaba Mi añoranza Si te escondes recuerda que yo Te hallaré en otra esquina del tiempo Lloraré hasta causarme dolor Porque no te olvidaron mis besos Yo soy hecho de pétalos frágiles Soy humano y de lágrimas fáciles Tengo el alma de un niño indefenso Y las alas quebradas de un ángel Miguel Molina Miguel Molina Como te recordamos hermano Uy, uy, uy Me y Durán Ay, como toca mucho de la esquina Osvaldo Mercado Y el mono Vanga Solo agradecimiento Ahora voy caminando en silencio No se nota que llevo aquí dentro Infinitos tus ojos de luna Colgados del alma No tenías que marcharte tan lejos No tenías que perderte en el tiempo Derrochando tu piel, tu ternura Mientras yo te amaba Sigo siendo el soñador Que intento apagar el sol Que intento parar la vida en un momento Y esta vez ya no me voy Ay, amor, amor, amor Sin tus ojos, sin tu risa Yo no puedo Si te escondes recuerda que yo Y ayer en otra esquina del tiempo Lloraría hasta causarme dolor Porque no te olvidaron mis besos Yo soy hecho de pétalos frágiles Soy humano y de lágrimas fáciles Yo soy hecho de pétalos frágiles Soy humano y de lágrimas fáciles Tengo el alma de un niño indefenso Y las alas quebradas de un ángel De un ángel